Hola que tal amigos, espero que estén teniendo un chido día Hoy vamos a platicar de un tema que uno de mis amigos me sugerió Y creo que es un tema muy importante Es el mito de los brackets al tocar trompeta Les voy a contar mi experiencia Algunos de los mitos que me compartieron y creo que son muy importantes Son, el primer mito es que no puedes tocar Este es uno de los miedos que la mayoría de los músicos tenemos al ponernos brackets Pero realmente los brackets no deben de ser un obstáculo a la hora de ensayar o tocar En mi opinión y experiencia, esto no debe ser un obstáculo para ti como músico Ya que debes de hacer un ensayo y un estudio a fondo Puedes tocar 4, 5 horas, 6 Pero si no haces un estudio adecuado Desde checando tu manera de vibrar los labios De como está tu embocadura o como va a ser tu embocadura normal Y bien, no vas a poder tocar de la noche a la mañana Escalas, conciertos o algún estudio de algún método Yo te comparto un poco de mi experiencia al ponerme brackets Para empezar a hacer un buen estudio yo empecé a dedicarme a estudiar 2 horas, 2 horas y media Lo primero que empecé a hacer era relajar los labios Porque como trompetistas los labios siempre están tensos Nunca dejamos que los labios vibren de una manera natural Empecé a relajarlos de esta manera A que la sangre circule en los labios El segundo tip es Empezar a ensayar con tu instrumento Pero quitándole la bomba general Y estudiar con la boquilla Ya que como sabemos Esto es como un micrófono Tú eres el que cantas Y eso es tu micrófono El tercer tip es estudiar muchas, muchas notas largas Busca encontrar esa buena embocadura Y con todos estos tips que te doy Se te va a hacer al principio muy, 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 muy estresante Te vas a desesperar Yo cuando empecé con los brackets Y empecé a tocar me desesperé Hubo un tiempo donde ya no quería saber nada de la trompeta Ya no quería tocar Pero un maestro me dijo Estudia mucha nota larga Mis amigos me decían lo mismo Estudia notas largas Haz un estudio de profundidad Recordaba los tips que varios maestros me habían dado anteriormente Y ahí está la clave El segundo mito Que no vas a volver a tocar agudos Esto solamente es un síntoma Que irá desapareciendo poco a poco Y con la práctica Claro Cuando empiezas de nuevo a retomar todo Después de ponerte los brackets No vas a tocar agudos No vas a tocar lo que tocabas antes Pero como les decía en el mito anterior Todo se logra a partir de Un estudio de profundidad En mi opinión Como te lo comentaba en el primer mito Después de estudiar tus notas largas Empieza ya con métodos Escalas Pero que no lleven muchas notas agudas Puedes estudiar Las primeras lecciones del Clark Cositas así Que son notas graves Con todo esto te va a llegar a facilitar Poco a poco Que vayas de un registro Grave, medio y agudo Pero como te lo comentaba yo Todo es cuestión de que te centres bien Y hagas un estudio a profundidad Por último Si tú estás intentando tocar algún instrumento de viento Con brackets O quieres corregir tu sonrisa Y ya tocas trompeta No supondrá ningún obstáculo a la hora de tocar Tu nivel como músico o como estudiante No va a bajar Recuerda Recuerda Todo depende de Cuanto tiempo le dediques a tu instrumento Y cuantas horas de ensayo El primer tip que les doy para relajación de los labios Es el que aprendí con Jorge Tlaxcatecat Y es esto Ahora con la mano derecha Vamos a tocar el cachete izquierdo Con la mano izquierda Hacemos lo mismo Ahora subamos suavemente los cachetes Para que se destence Ahora hay que ver cuál es tu dirección del aire Y estar estudiando con eso La mía está hacia abajo Ahora vamos a pasar a estudiar con la boquilla y con la trompeta Como les comentaba Hay que empezar a estudiar Pero sin la bomba principal Y ahora empezamos Lo que estamos tratando de lograr Es que tu sonido es algo limpio Desde aquí a aquí Para que después cuando toques No se escuche ni cortado Ni ese sonido que se escucha muy esforzado Lo que trata de hacer esto Es que se limpie Se limpie tu sonido Empezando por esto Yo te recomiendo que hagas esto Como mínimo una media hora Antes de que empieces tu estudio O unos 20 minutos Todo depende de ti De que te vayas acostumbrando Si lo haces unos 40 minutos Estaría de lujo Ahora ya podemos pasar Al momento de ponerle la bomba Y escuchar el sonido Como te lo decía ¿Ves como no es nada difícil Volver a tocar la trompeta con brackets? Todo se basa en tener un buen estudio Para mi la forma de mejorar el staccato Y lo hago con la sílaba tú Y es con notas igual Estudia con tu metrónomo Y cada clic que haga a cuatro cuartos Estudia las notas por ejemplo Y te lo puedes ir por escalas Después ya vienen los octavos Y después vienen los tresillos Y después vienen los tresillos Y así es como poco a poco Te digo Lo puedes hacer por escalas O por cromática Así con todos estos estudios Ya se te facilitará tocar Cosas diferentes Métodos Por ejemplo clar Ahora les voy a compartir Algunos métodos Con los que yo practico Diocondía El primero es Alen Bisuti Y es el primer libro El segundo Y creo que la mayoría De todos los trompetistas Lo conocen Y es este El método Arban Que es este El tercero Que es lo que les comentaba Tocar cosas de Clark Y este es el método Esos son los tres métodos Con los que yo practico Y la verdad Me han funcionado bastante Ahora Si tú los quieres conseguir Ya sé que muchos Ya los pueden conseguir Por medio de Internet Y los puedes descargar En cualquier página O a veces hasta en Facebook En páginas de trompetistas Te los pueden Este Te los pueden enviar Espero que estos tips Y estos mitos Que rompimos hoy Te hayan ayudado bastante Y recuerda No olvides suscribirte Y activar la campanita Yo soy Beto González Y esto es Trumpet Gone Nos vemos hasta la próxima amigos Adiós Adiós